Y seguimos con las premias al Perú Nueva Zelanda Hoy ganamos, esto se está poniendo realmente muy bonito Y acá he encontrado a los hermanos Paredes Me encuentro con Julio Paredes Julio, que bonito el perrito La mascota, la mascota también ha venido a apoyar al Perú también Hoy somos Perú Hoy somos Perú ¿Cuántos transportes? 2-0, 2-0 2-0 Y acá escuchamos a los Paredes, a ver Cintura, cintura Miren, 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 esa maravilla Cintura, cintura Con tu ojo, con tu ojo, con tu ojo, con tu ojo, con tu ojo Hoy somos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti Vuelta, vueltita Vuelta, ahí está Un pequeñito Vamos, Perú Porque yo creo en ti Vamos, abajo, abajo, abajo Ay, ay, ay Mira, 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 eso Ahí, ahí, mira, 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 mira ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Amigos de Score. ¡Arriba Perú! ¡2 de 0, Perú! ¿Cómo ganamos hoy día? ¡3, 3, 0! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú, cabejón! Ahí está toda la gente. Y seguimos porque esta es la fiesta. Miren cuánta gente se ha vestido de rojo y blanco. Viene la chica del Santana. Miren, miren, miren. ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí está. Muy bien. Todo lo que se viene aquí. ¡Ahora presentamos a su papá! ¡Ya va, ya va, ya va! A ver. Vamos a abrir, vamos a abrir. Vamos a abrir para que vean a las chicas. Vamos a abrir para que vengan también acá. Vamos a abrir un poco. Abran, abran, abran. Ahí está. Los chicos bailando. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Como siempre, las premias al Perú, Nueva Zelanda. Se ve aquí en la Plaza de Armas de Chincha. Vamos a abrir para que vengan las chicas ahora. Del Santa Ana, profesor. ¡Más al medio, más al medio, más al medio! Acá, acá, aquí, aquí. Ahí está. Las premias al Perú, Nueva Zelanda. Acá se vive desde la Plaza de Armas de Chincha. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos a esta hora viviendo estas premias al Perú, Nueva Zelanda, desde la Plaza de Armas de Chincha. Vemos cómo bailan el papá y el hijo, a esa hora, la música negra, desde nuestra Plaza de Armas de Chincha. Con los hermanos Paredes, también, que están acá, dando las previas, obviamente. Así se vive en las previas, desde la Plaza de Armas de Chincha. ¡Besos! ¡Para que se descongeles! ¡Dale un beso, dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso, dale un beso para que se descongeles! ¡Besos! ¡Beso, besos! ¡Beso, besos! ¡Beso, besos! ¡Beso, besos! ¡Beso! ¡Han tenido las previas Perú, Nueva Zelanda, desde la Plaza de Armas de Chincha! ¡Al suelo, al 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 suelo. Con tu ojo 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 Conjele Un abrazo Ahora con el niño va a bailar la chica de Santana Ahí está, las previas Cintura, 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 cintura Estamos en vivo desde la Plaza de Armas de Chincha Transmitiendo las previas al Perú Nueva Zelanda Toma, 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 toma Aquí seguimos con la fiesta Y seguimos con las previas Tres Nuevamente, gol, gol, gol Ya, gol, gol, gol Uno, dos, tres Ahí se ven las previas al Perú Nueva Zelanda Los hermanos Paredes Acá está con la foto, por favor Miren que ese Los hermanos Paredes inigualables Como siempre, hoy día Han hecho Han hecho el show También vemos al alcalde Que está un poco acompañando Saludando un poco al alcalde El ingeniero César Carranza Faiga También está en uno de los palcos De la municipalidad Viendo todo lo que hoy día Va a ser también las previas al Perú Nueva Zelanda Y como vemos Es el ambiente de fiesta Que se está viviendo Desde aquí Desde la Plaza de Armas de Chincha Contactándonos con todos Los televidentes Ingresa al fanpage Canal 2 Guión Chincha Acá tenemos ya la pantalla gigante Que se va a poner en funcionamiento Para este gran partido Perú Nueva Zelanda Vamos a regresar más adelante Grande Estudios Con toda la información ¡Gracias!